¡Ey! ¿Qué pasa, maquina? Soy Rubik y estamos en un nuevo vídeo para el canal. Un nuevo vídeo esta vez de más... como siempre, de menos para... no sé, para algo. Y hoy estamos, cómo no, en un nuevo capitulazo, capituleto, capituleto de Minecraft. Minecraftito, la serie rara esta, que está siendo bastante divertida, personalmente, bastante chula. Y quería agradecer a la gente que me comenta, que me dicen cosas bonitas, que me den consejitos, sugerencias. La tal Lily, también me dice muchas cosas que me ayudan a mejorar y entender un poco este maravilloso y hermoso juego. Me juego aquí la vida al límite. Y bueno, básicamente, novedades. Pues que he estado un poquito fuera de cámara, cogiendo algo de material. He hecho un poquito el puente por donde voy a hacer la casa. Que esto lo quitaré y será una conexión aquí, una pu... como un portón. Y la conexión hacia la casa con unos ascensores. ¿Qué pa... ascensores? ¿Has dicho Adri? Pues sí, ascensores. ¿Cómo hago ascensores? Muy fácil. Cogemos perlas de Ender, cogemos lana, vamos a la mesa de crafteo, ponemos una perla de Ender, ponemos uno de lana. Tenemos un ascensor negro, ponemos otra perla de Ender, ponemos otro de lana y un ascensor blanco. ¿Cómo funcionan los ascensores? Muy, muy, completamente fácil, útil, necesario e inteligente. Esto funciona de la siguiente manera. Yo pongo este bloque aquí. Subo. Aunque mucha gente sabrá cómo funciona porque se ha usado en bastante serie. Pongo hasta aquí mismo, a la altura que yo quiera. Siempre tiene que ser uno encima de otro. Lo del color no sé si tiene que ser el mismo, esperemos que no. No. Tachán, con Shift, bajo y saltando, subo. Bajo, subo, bajo, subo. Así puedo subir directamente de la torre aquí arriba sin tener que estar reventándome, básicamente. Porque estaba un poco cansado de tener que usar el teletransporte y poder usarlo básicamente para viajar abajo y no viajar aquí arriba. Así que uno, me puedo llevar yo siempre conmigo para teletransportarme directamente a casita. Aunque por ahora no voy a, básicamente, a ponerlo hasta que tenga la casa un poquito más avanzada. Lo dejamos por aquí junto con la lana. Y dormimos. No dormimos. Quería conseguir más pelas de Ender. ¿Por qué? Porque todavía no lo puedo conseguir, pero para intentar, para el siguiente video, tener suficientes pelas de Ender como para poder hacer el libro de experiencia. Hace con cuatro pelas de Ender, un librito, y así poder guardar la experiencia. Tengo ocho porque me mató un Enderman intentando cazarlo. Así que la verdad, eso es un problema muy grave. No me deja dormir. Así que es lo siguiente que quiero hacer para conseguir pelas de Ender. La verdad es que los Endermans no me dan nada. Nada. Me paso un rato matando para nada. Así que, antes que nada, he pillado diamantes. Por eso veis tantos. Hacemos uno, dos. Un libro. Y también tengo un pico de diamante porque he ido a picar obsidiana. Pues ponemos el librito. Hacemos una T invertida. Y ponemos dos diamantes teniendo una mesa de encantamientos. Y, si les esto, sois guapísimos. Así que vamos a poner mi espadita. Que no sé si la tengo... Tampoco pocha. La verdad me voy a hacer una nueva porque confío. En mi vida y en mi habilidad. Y quiero una espada de botín. Básicamente puse dos palos. No sé por qué. Así que, por favor, destino, dame un poquito de botín. Hilo. Hilo. La dejamos aquí. Pasada. Necesito lápiz lazuli. Tengo lápiz lazuli. Así que tengo lápiz. Ahora sí dormimos. Bueno, quiero básicamente conseguir velas de Ender para poder hacer el libro de experiencia. Y para eso necesito experiencia. Voy a coger una espada que me dé botín. Que ha pasado una noche. No sé si esto creo que cambiaba cada noche o algo así. Cada luna llena o algo así. Lo puse solo. Así que, por ahora, nadita. Básicamente eso es lo principal. He conseguido obsidiana. He hecho un pico de diamante. Y quiero ir a la mina y hacerme una armadura bastante mejor que esta. Con una espada. Porque me matan. Es que me revientan con esto de hierro. Me revientan. Estoy guapos. Vale. Siguiente. He estado investigando. Cogiendo un poquito de maderita. Que, de hecho, voy a enseñar lo abajo de manera bastante espectacular. He escupido toda la mesa. Y ya estamos aquí. ¿Por qué escucho un zombi? Así. Aquí se generan bichos. No explotan, no explotan, no explotan. Así que explotó. El zombi literalmente voló, ¿no? Mira. Se fue a volar. Bueno. Tú no te mueres por el sol. De verdad. ¿Por qué se me generan tantos bichos? Tengo que poner más... O sea, que tenía que escoger esta espada. Tengo que poner más antorchas. Boludo, que haga el agua. Ahí está. Vete, vete. ¡Epa! ¡Epa! Bueno. He hecho un puente. Literalmente no he hecho nada. Solo he colocado un poquito la madera para ver cómo iba a ser. Lo siguiente quiero hacer. Un puente por aquí. Vale. Llegamos aquí. Esto lo estoy quitando, que lo haré fuera de cámaras. Llegará más o menos hasta aquí. Y aquí hará como un arco. Que sea como la bienvenida. Entonces me meteré aquí dentro. Haré... Pu, 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 pu. Tu, tu, tu. Y aquí habrá un hueco donde yo subiré. Haré... Y subiré a la casita. No sé si... Bueno. Me queda pulir un poco de detalles. Porque no sé si aparecer justo enfrente dentro de la casa. Yo creo que sería un poco mejor dentro. Será ahí arriba. Y quitaré esto. Esto lo pondré aquí. Lo rellenaré. Para que sea la casa igual. Ahí haré un tipo cabaña. Algo más rústico. Con un ascensor que vaya hacia el centro. Donde habrá una zona para ver el paisaje. Para observar. Bajará. Será la zona de la entrada. Bajará. Y será la verdadera casa. Donde tendrá varias conexiones a lo largo. Debajo de la tierra. Así que tendré que minar mucho. Y para el mod de los portales. Que ya os comenté. Que hay dos tipos de portales. Conectaré la casa hacia un lado. Para el portal. Como el lado bueno entre comillas. Y otra casa hacia el otro lado. Donde estará el portal. Más o menos del lado malo. Siguiente. Que me muero. He conseguido comida. Porque me estaba quedando sin comida. Así que esto lo ponemos aquí. Y he instalado el mod de las tumbas. También me dijeron que este bichito me sigue. Si le doy algo. A ver. Boludo. Vente, vente. Oye que no me sigue. Así que me sigue. Mira, mira, mira. Mira cómo me sigue. Oye. Esto puede ser un poco útil. Puedes acumular. Bueno. Dame la chuleta. Me lo voy a dejar la chuleta. Porque me da pena. Está interesante. Está interesante tener un bichito que te siga. A lo mejor para hacer alguna mudanza. Si cojo varios. Pues. Pueden seguir. Porque para otra cosa. Ahí he encontrado una casa. Vale. No me metí porque dije. Bueno. Quiero un poco pues hacerlo en directo. Los zapatos se me van a romper junto con la espada. Así que esperemos que me dé. Me estaba yo investigando para cazar endermans durante las noches. O sea. Construía mientras que se día de día. Estaba quitando eso. Y por las noches pues cazaba un poquito de endermans por ahí. Por donde yo. Por los prados. Por los lares. Así que quiero. Quiero que observemos. Me dio un lagazo. Que hay en esa casa. Y también. Intentaré mirar un poquito este episodio. A ver si puedo conseguir más diamantes. Que me interesa. Escuchan los pájaros totalmente increíbles. Y a ver. Esta casa. No me había fijado yo que está hecha. Perdón. Estaba hecha de tierra. Vale. No voy a hacer. Yo entré aquí. La verdad. Y dije. Uh. Qué cute. Pero no hay nada. Ah. Sí que hay algo. Sí. Después ya no bajé. Creo que es una dungeon. Así que bajé por aquí. Que esta piedra. Podría robarla. Por cierto. Ahora que pienso esto. ¿Qué tiene detrás? Más. Podría chorizarlo un poco. La verdad. Pues. Me espero. No salen mobs en el mapa. Hay un zombie. Hay una flor. Ah. Elsa. Elsa. ¿Para aquí? Hola. Y Víctor. ¿Qué es? Es como eso. Que tengo que elegir. ¿A quién salvar? Pero. ¿Qué hago? ¿Lo mato? Nada aquí. No. Por si acaso. Ay. Robé una flor. No. 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 No es su sitio. ¿Y esto qué? Posión de Davididad. Pero una trampa. ¿Será que tengo que convertirlo en humano? Ostras. No me acuerdo cómo era esto. Víctor. ¿Me morderás? A ver. A ver. Elsa. ¿Estás bien? Hola. Ay. Uy. Hola. Bueno. Que estoy explorando la verdad. Tenemos mucha por aquí. Pero eres bienvenido. Hablar. Elsa. Pero sal. Pero que estás secuestrada. La salvo. Soy el salvador. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo hago? Sígueme. Y para convertir a un humano era tirándole la poción de debilidad y dándole como la manzana. Miniatura. Miniatura. Que no sé. Elsa. Posa. Posa. Esa. Posa. 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 Ay. Ay. No. No. No miras para mí. Mira para adelante. Para adelante. Para adelante. Esta. Ay. Que se vea el zombie. Por favor. Elsa. Que se vea guay. Elsa. Por favor. Mira para adelante. Bueno. Mira para mí. Ahí. Ah. Ahí. No me ha gustado. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué hace? ¿Te cae un rato? ¿Esto dura un rato o qué? ¿Tú qué tal? No tienes nadie de dónde ir. ¿Víctor? Bueno. Vamos a dejarte un poco en cuarentena. Por ahora. Porque no me fío mucho de ti. Te ves un poco como confundido. Creo que. Creo que no había que hacer nada más. ¿No? Ahora era esperar a que se transformara. O tenía que darle algo más. ¿Quieres una patata? Mejor es eso. Toma. ¿Y oro? A ver. Yo creo que era así. A lo mejor la lié. Bueno. Yo te dejo eso ahí. ¿Vale? Para que comas y tengas dinero. Elsa. Vamos. Que te he salvado. Mira aquí cosas. Vamos. Te voy a enseñar mi casa. Elsa. Soy el caballero salvador. Vendré a robar estos bloques porque me gustan bastante. Oye. La verdad. Esto no sé si es del Minecraft normal. O es del Minecraft. Claro. Voy a dejar esta casa. El marcador. Elsa. ¿Me sigues? Hola. Elsa. ¡Elsa! Y de verdad. Esto no puede ser. A lo mejor Víctor es su pareja. No se quiere ir sin él. Elsa. Que te puse que me siguieras. Por favor. No tendrás que subir caminando. ¿No? Elsa. ¿Estás casada? No estás casada. Joana. Elsa. Me estás siguiendo, ¿no? Interactuar. Puedes irte. Interactuar. Sígueme. Vente, vente. Te transportes hasta arriba. No, creo que... No me digas que tienes que subir caminando. Te tengo que picar hasta arriba. Puede ser Elsa, por favor. No me hagas esto, eh. A ver, me voy a alejar un poco. A lo mejor es que necesitas como espacio. Vente, vente. No se teletransporta. Me voy a cagar. Pues nada. Subir a la vieja usanza. Oye, de verdad. No sé si has cambiado el modo. Uy, mire cómo bajó. Parezco una cucaracha. Una cucaracha. Vale. Pues nada, Elsa. ¿Qué te digo? Te pusiste ropa. Uy, te acabas de cambiar la ropa. Vamos, pues sigue por aquí entonces. Víctor. Cuando seas humano, vengo por ti. Ah, se está cambiando, ¿no? Ya no tiene tanta cara de humano. De zombie. Cuando seas humano, vengo por ti. Pues no, que me contagias a la gente y me haces un apocalipsis. Y como que no quiero un apocalipsis zombie yo ahora. ¿Sigues? Tranquila. Te sacaré de aquí. Fui a mí. Me conozco esto como si fuera la palma de mi manita. ¿Cómo? ¡Oh! ¿Seguro? 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 ¿El se ha quitado? ¿El se ha quitado? ¡Víctor! ¡No, no llores! ¿Lo has pasado mal? Normal, normal. ¿Normal que lo hayas pasado mal? Pues, pues, explorando. Yo soy psicólogo. Yo soy psicólogo. Estoy bien. Te hago feliz. Vamos a hablar. Cuéntame. A ver. Hablí el otro día con el mando de diamante. Félix. ¿Ve? Si es que soy psicólogo. Te digo un chiste. Vale, no te hizo ni gracia, ¿no? O tú no eres mucho. Te agito las manos. Le encanta que la agite. Es que te encanta. Te voy a contar una de mis exploraciones. ¿Te gustan mis exploraciones? Y si te agito las manos. Le encanta que te agite. Lleno de alegría. De nada, Víctor. Tú también vienes conmigo. Te sacaré de aquí. Vente. No, no quiero hablar contigo. Quiero que me sigas. Os sacaré de aquí. Ya está malo yo. Os sacaré de aquí. No os preocupéis. Aquí no hay nada. Venid, venid. ¿Qué? ¿Trabajar, dijo? ¿Cómo que trabajar? Pero si eras un zombie. ¿Qué vas a trabajar? Me tienes que dar la gracia. No puedo ir a subir. ¿Por qué no puedo ir a subir? Ah, ¿por qué? Soy bobo y no puedo entrar. Entren uno. De uno en uno, por favor. ¿Sois tontos? De uno en uno, he dicho. Ahí, ahí. Ahí. Muy bien. Muy bien. Mis nuevos amigos. Esto, esto... No me empujen, ¿eh? No tengamos problemas, ¿eh? Creo que vais a ser los primeros inquilinos de mi casa. La verdad. Creo que voy a daros un poquito de... Somos compañeros de piso. Aunque no tengo casa todavía. Pero bueno. Prometo tenerla. Tengo un caballo. Que está en otro pueblo. Ah, que podrían llevaros con el pueblo, en verdad. Y dejaros ahí. No, no, no. Yo quiero que vengáis conmigo. Como salvadores, me debéis la vida. Vais a trabajar para mí. No puedo hacer que trabajéis, ¿no? No os emparejéis, ¿eh? El dinero es un zombie. ¿Y cómo habéis acabado aquí? Contadme. Que no podéis hablar, es verdad. No pasa nada. Oye, eh... ¿Cuándo voy a salir? ¡Ah! ¡Ayuda! Tranquilos. No pasa nada. Yo puedo salir de aquí. Solo, sin problema. Casi me muero. Mira un truco. ¿Has visto? Si pones una antorcha... Uy. Se cae la... Esto antes, ¿eh? En tu caso, para que aprendáis. A ver, esto por aquí... Mira, mira, mira. ¿Has visto? Si la pones justo cuando se rompe... Eh... Se cae todo. La verdad es que sois mis más queridos compañeros del mundo. Me da un poco de cosa que te rieja así. Deja de reír. Estás satisfecha. ¿Te quieres reír? Ah, puedo comerciar contigo. Ah, comercio más malo que tienes, manche. Me voy a quitar las manos. Así también te gusta. Y hablemos. No eres muy feliz. No te ríes. Bueno, bueno. Aquí ya estamos... Nada, ya estamos en la salida. Están tranquilos. No os preocupéis, que todo está bien. Es de noche. No sé por qué me da que vais a morir si salgo. Hay muchos bichos. Eso me tiene una cama. Vale, venid. Corred, corred. Esto me tiene una cama. No la presta, no la presta. ¿Qué hay esqueletos? Venid, venid. Corred, corred. Venid, venid, venid. Señor, señor. Es una emergencia. Señor. Es una emergencia, hombre. Hay aldeanos. Ah, míralos aquí. Hombre, no son bobos ni nada, eh. Eh, por favor, Víctor. Sé que te he salvado, pero no me lo agradezcas así. Caballero, perdone la intrusión, eh. Le pido mil disculpas. Por cierto, me llevo el mapa. Y el pan. Que me hace falta. Y el libro, la verdad. Siempre viene bien. Bueno, chicos, seguidme. Que ya no hay peligro. No hay moros en la costa. Eh, casa. Sí, ¿verdad? Qué gracioso que soy, eh, Víctor. Ejen, cómo te ríes. Oh. Tranquilos, tranquilos. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Yo te fiendo, yo te fiendo. Pues no tenéis miedo, eh. Podéis ser mi... Ostras. ¡No! ¡Que la he atado! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Me has comido toda la flecha, eh. Lo que pasa es por no estar atento, la verdad. Que sí, que soy gracioso, hombre. Que eres feliz. Ya no lo... Te estás diciendo todo el rato. Madre mía, cómo se ríe el hombre. Venid, venid. ¿Cómo? ¿He botado la vuelta? Ah, claro, ¿por qué hemos salido por detrás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué agitar los brazos? ¿Estás feliz? Claro, lo que en la casa no podéis teletransportar. Lo tengo que subiros manualmente. Madre mía, lo que me va a costar. Vale, vale, vale. No pasa nada. Tranquilos, tranquilos. ¿En serio no podéis teletransportaros arriba? Os lo agradecería un poco, la verdad. Si hubierais que subiros manualmente, sería un poco complicado, eh. ¿Ve cómo corren? ¡Qué lindo! ¡Qué buena pareja! ¡Vamos, chicos! Veréis. En esta zona hay muchos monstruos por la noche, así que os aconsejo... Pues no meteros por aquí, ¿vale? Me aconsejo un poco iros. Pero venga, hombre, que estáis un poco como se nota que lleváis encerrados a saber cuánto tiempo. De verdad. Ah, mirad. Ah, mirad. El bicho está... Claro, está loco porque quiere darme las cosas. Dame, dame, para que no te vuelvas loco. Gracias, gracias. Veréis, este bicho me han dicho que si le das algo... Este. Si le dais algo, os sigue. Así que no le deis nada. Y ahí es mi casa. ¿Vosotros creéis que podéis teletransportaros arriba? O vos quedaréis aquí abajo. Lo ideal sería que estéis allí. Aunque os podéis caer. Pero bueno, yo os vayo. A ver, a ver. Seguidme. De venta que me sigan, la verdad. Ah, sí, sí, sí. Como que ibais a seguirme, ¿no? No, no. A ver. A ver, a ver. No los veo, ¿eh? Pero como que iban... Ah, míralos, míralos. ¿Lograrán subir? ¿Tres? ¿Están capaces? Creo que no, ¿no? No, no, se quedan como allí. Bueno, pues, ojalá una casita. Bueno, a lo mejor aquí no estáis muy seguros. La verdad, porque aquí aparecen... Pero no os golpeéis, hombre. Estáis bien. Razones. ¿Por qué tú no me sabes si estás casado ahora? ¿No tienes confianza? Ah, no, no, no. ¿No quieres hablar conmigo? Ah, tú sí. Hola. Me quito las manos. Uy, le caigo bien, ¿eh? ¿Te puedo dar un abrazo? Ah, perdón. Sí, sí, qué gracioso. Lo que si os quedáis aquí por la noche... Creo que no es buena idea, ¿eh? Os debería construir un refugio. Vale, voy a construiros un pequeño refugio. Es que si os vais a un poblado, os vais a cazar. Quiero que seáis mis amigos. A lo mejor... Bueno, voy a llevar al poblado. Qué leches. Pero volveréis, ¿eh? Cuando tenga la casa. Vosotros vais a ser mis inquilinos. Os he salvado la vida. Os visitaré cada día. Aquí hay un pueblo cerca. Venid, venid. Hablaré con la gente. Seguro que os trae también. Pille, de verdad. Me cuesta, ¿eh? ¿Cómo habéis parado ahí? Ah, por cierto. Viendo esto. Que esto es bambú. Esto es caña de azúcar. Debería coger bambú. Porque así me sirven los andamios para subir y bajar más fácil, la verdad. A ver. Este pueblo no es muy moderno. ¿Dónde estáis? Usando el agua. En serio. ¿Hola? ¿No sabéis nadar? ¿Estás diciendo en serio que no sabéis nadar? Vente, vente. Sube, sube. Sube ahí. ¿Pero sube? Ay, no, hombre. No te caigas. ¿Quieres subir? Vente. Ay, que me caigo yo ahora. A ver. Sube ahí. Ahí. Vente, hombre. Sube, que no es tan difícil. A lo mejor necesitas... Un apoyo ahí. No, y le empujo el calamar. Oye, Víctor, dile cómo lo has hecho. Ahora hay un calamar ahí. Sube. Te toca hacer una escalera, ¿en serio? No, ahí puede subir. Ahí. Muy bien. Hombre, mía, me toca un poquito. Se nota que llevas encerrado, ¿eh? Que no sabéis hacerlo. Claro, es que ya mucho tiempo ahí, pues... Están encerrados. A lo mejor son ex-delincuentes. Bueno, este pueblo... Está bien. Pero tampoco os esperéis gran cosa. No está muy armado, pero bueno. Por lo menos tenéis casa. Voy a elegiros una casa. Separados, ¿eh? A ver. Tú, Víctor. Esta. Aunque esto no tiene cama. Pero bueno, ven. Ven aquí. Ah, no puedo hablar contigo. Y si quiero de... ¿Qué? Víctor, por favor, deja de seguirme. ¿Cómo hago que dejes de seguirme? Vale, voy a poner tu casa primero. Vía, ven. Vía, era. Vente. Esta casa. ¿Qué te parece? Uf, va. Perdón, perdón. Esta está ocupada. Esta no. Esta, esta. Ay, que se me... Se me traba. Aquí. Mira qué bonito, ¿eh? Sí, ya. Vente, vente. Ah, no. Elsa, Elsa. Perdón, perdón. O la de Frozen. Let it go. Eh, quédate aquí. Establecer... ¿Cómo es? Localización. ¿Cómo es? Establecer lugar. Todas las camas están ocupadas. Toma. Ahí es tu cama. Ah, es que si no tienes una cama, no te quedas. Establecer hogar. Ahí está. Ahora es tu cama. Tú. Por favor, Víctor. Te voy a dar un golpe de amistad, ¿vale? Pero deja de seguirme. No, Víctor. Vale, vete. No, no me pegues. No me sigas. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Esto es como los animales. Me odio. Oye, tenéis una persona nueva, ¿vale? Tratando bien. Por favor, siempre asumiendo lo peor. No habrá alguna persona triste, ¿verdad? Que quiera que esté el psicólogo para ayudar. Aquí interrumpí algo. Están felices, entretenidos. Muy bien, muy bien. ¿Hola? Enfadado. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Cuéntame, Eliana. Ven, ven, ven. Vamos a hablar. Estoy explorando, la verdad. Te cuido con mis modales. Oye, vamos a hablar. Quería ser arrojada una mazmorra. Oye. A ver, ¿cómo te...? Vamos, vamos a hablar. ¿Cómo te encuentras? Pasivo. Así, así. Te voy a hacer un chiste. No debería... Perdón, perdón por ofenderte. Te agito las manos. Ah, estás mejor. Te encuentras mejor. Ven, ven, ven. Te voy a hacer feliz. Voy a agitar las manos. Hablemos, hablemos. ¿Molesto? ¿Por qué estás molesto? Te voy a contar una historia de mis aventuras en el Nether. ¿Cómo que no? No, no. Estás infusión. No, no, no. Ahí, ahí. Vamos a hablar. Oye, de verdad, contigo hablar es muy difícil, ¿eh? No puedo hablar, pues... Nada que... Tengo, hombre. De verdad. A la gente, macho. Me intentando ayudar. Ahora más personas tristes, de casualidad. Hola. Mira, estamos... No hay mucha gente aquí, pero bueno. Oye, yo este lo he investigado bien, porque este castillo no me suena. ¡Oh! ¡Otro tótem! Pero yo no había visto esto. Vaya, vaya, vaya. De hecho, me lo voy a llevar. Ala. Mira, ya tengo... Oh, aquí hay otra mesa de... Pero no se lo voy a quitar. Porque aquí estará el pana, ¿no? No, ni nadie. No está el que hace aquí las posiciones. Estoy viendo. Vaya, vaya. Vaya, vaya. No, no. La verdad es que no... No. Pues oye, ¿o qué? Pues bueno, voy para casa. Otra vez son. A ver, tenemos dos inquilinos. Son bastante amables, la verdad. Les he salvado la vida. No sabía que aquí se podía hacer... Bueno, puedo quitar ya lo de la casa esa, ¿no? Porque... Uy. Aquí hay casa rara. Eliminar. Que bueno, básicamente... Le he salvado la vida. No quiero ser yo aquí un poco de... Llevarme el mérito, pero es que lo he hecho. No tenía mucho conocimiento yo de transformar zombies. Bambú. ¿Dónde se consigue bambú? Bambú, bambú, bambú. A lo mejor por aquí hay bambú. Es que me gustaría hacer los andamios. Los andamios se hacen con bambú, ¿no? Andamia. Sí. Vaya. Bueno, si alguien sabe... Voy a ir a investigar un poco. Voy a aprovechar que... Me he pasado, la verdad, todo el vídeo salvando a estos dos aldeanos. Soy un salvador. Voy a dejar algunas cositas en casa. Me voy con mi caballo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo está mi casco? ¿Me puedo reparar con estos mis pantalones? Mis pantalones pueden esperar. O esto aquí, esto aquí. Mira, casco nuevo. Por aquí no tengo nada más. Tengo que guardar. Mira, guardo el hueso. Aquí otro mapa en blanco. Cobre. Que, bueno, ahora mismo como que no es muy necesario. Pero, bueno. Para algo servirá. Tengo tierra que la guardo aquí. La roca me la llevo. Esto lo guardo aquí. Esto también. La mesa de pociones. Esto. Como que no lo quiero. La alfombra esta. Ternarla ahora mismo tampoco. Madera. Pues lo guardaré con eso. El libro. Intentaré ir mejorando la casa poco a poco. Con paciencia. No soy el mejor constructor del mundo. Pero haré lo mejor que pueda. Esto por aquí. Esto voy a ponerlo. Mira, otra aquí. Perfecto. Tengo dos y dos. No soy mucho de usar pociones. Pero. Hola, campana. Pues tengo una enderpearl. Tengo esto. El libro lo guardo aquí. Junto con esto. O mejor ya. Vamos a ver otra cosa. Bueno, si me sale botín. Yo lo cojo. ¿Hay de noche? Mira, sí. ¿Cada cuándo se? ¿Cada cuándo se cambia lo de la experiencia? De esto. Ah, a lo mejor es cada espada, ¿no? Si yo hago otra espada. A ver. Vamos a hacer la prueba. Si ahora yo hago otra espada. Se pone otro encantamiento, ¿no? Ah, no. No, pues tengo otra espada. No tengo ni idea. Esto me lo llevo para teletransportarme. Y... Vámonos. Tengo la mochilita. Vámonos con mi caballo. Aquí. Porque como que me quedé sin experiencia, voy a estar un poco fastidiado, la verdad. Vamos a intentar conseguir algo de bambú y acabamos el episodio de hoy. Y el siguiente día, pues bueno. Intentaremos seguir un poquito con la casa. Espero que yo la tenga un poco. Ya he cogido la cuerda. La casa. Espero tenerla un poquito mejorada. Hay que ir aquí. Lo sé. Aquí hay casas, ¿eh? Aquí hay casas. Voy a ir aquí. Bajo de esto. Pienso una cosa y hago otra. Eso es increíble. Disculpadme. Pues eso. Intentaré mejorar la casa. De poquito a poquito iré enseñándola. Porque creo que en un vídeo puede ser bastante aburrido. A lo mejor sí que termino alguna plataforma o alguna parte. Para que podáis ir viendo el avance. También miraré fuera de cámaras. En vez de ir a buscar solo diamante. Pues eso lo haré en mis directos. Tenéis un poco el canal de donde hago directos en la descripción. Por si queréis echarle un vistacito. Y ahí, pues bueno. Haré directos y tal. Mirando. Y básicamente eso. No puedo centrarme a esta gente. Porque están básicamente increíblemente fuertes. Son gente que me revienta. Y también tengo que ir a la torre esa de la venganza. Donde voy a matar. Que poco a poco, pues cuando tenga algo de diamante un poquito encantado. Intentar ir a por ellos. Es mi idea. Porque ahora mismo, como que con hierro. Ya hemos visto y comprobado que no. Falta coger bambú para los andamios. Que sería bastante increíble. Y aquí que... Ostras, ostras, ostras. Hablando de peña. Ah, estos de ellos. De esta gente. Sí, sí, los escucho, los escucho. Guau, guau, guau. Esta gente fuerte, esta gente fuerte. Pero me la voy a jugar, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué viene? Caballero, por favor. Caballito. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Dios mío, parece la intro de... De una... De una película. ¿Había una intro de algo que... De una película o algo así? Que sonaba igual. Vale, me voy a preparar la otra espada. Porque esta tiene pinta de que se va a estropear. Vale, son más flojos que los otros. Son más flojos que los otros. Vale. Bien, 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 bien. Vamos bien. Ponerme el arco. Esto por aquí. Vamos a subir. Vamos bien, vamos bien. No hay problema, no hay problemas. Va a volver a sonar el cuerno de la guerra ese. Boludo. Ostras, cómo se mueve, tú. Ah, se ha caído. Ostras, cómo no le estoy dando. Dios mío, qué malo que soy. Eh, que le di, le di. Oye, que le estoy dando. Mirá, sé lo que te digo. Espérate primero. Yo soy más de cuerpo a cuerpo. Ahí está. Vale. ¿Qué hay? Nada, no. Vale, hay dos casas. Y una fogata. Hola. Hay camas. Un poco más. Tampoco es que es aquí esto. Uh. Me sirve, eh. Me sirve la comidita, eh. Uy, no, uy, no. Na, na, na. Comidita, eh. Pepitas. Qué bueno. Ahora mismo no me hace falta. Flechitas, sí. Y hierro siempre es bienvenidísimo, la verdad. El hierro es bienvenido. La flechita, una manzana de oro. Tengo otra más ya. Dividí las flechas. No sé por qué. Cuero también viene genial. Y esta talaraña que también me viene genial. Porque si voy a hacer los andamios necesitaré la talaraña. Vale. Esta casada completa. Esta podría repararla, pero tiene empuje. La verdad es que el empuje tampoco es que sea algo... Está bien, pero bueno. Podría ser mejor. Si tuviera filo o algo, pues sí lo guardaría. Uno tiene... Escucho a uno, eh. ¿Habrá carne aquí también? Sí, 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 sí. Na, na, na. Me hago de oro, eh. Me hago de oro. Escucho venir. Pero no sé si saben subir escaleras. ¡Eh! Un boomerang. No, 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 no. Me forro aquí. De la araña. Y que hay más carbón. Y más hierrito. Y más oro. Genial, oye. Nada me cheto, eh. Voy a ver si se me rompe la espada ya. Porque la verdad es que no me interesa tampoco defenderla mucho. ¡Hola! Tú eres como el rey aquí, ¿no? Calde o lo que sea que tengáis. Una esmeralda. ¿Solo una? Voy a tener más, ¿no? ¡Mirad esto! ¿Listo? ¿Ya está? ¿Esto es todo lo que hay? Ah, va. Ah, mira. Aquí hay más cosas detrás. Vaya, vaya. Hay un montón de flechas. Quiero usar el boomerang. ¿Cómo se gusta esto? Bueno, para arriba no. Será para allá, ¿no? ¡Vuélvame! He perdido el boomerang. Y de verdad, ¿cómo se usa el boomerang? Pero que sigue votando, oye. Hola. Tengo un boomerang que no sé usar. Aquí. No está el boomerang. Lo he perdido. Ah, está aquí, está aquí. ¿Qué? Tengo que tirarlo recto. A ver. Oye, ¿cómo se usa el boomerang? Pero el boomerang tiene que volver, ¿no? Esa es la gracia. Entonces, ¿cómo vuelve? Sí, sí, se va. Putando. Tengo miedo a tirarlo muy lejos y perderlo. ¿Se puede hacer el boomerang? ¿Se puede construir? ¿Dónde está? Ya lo he perdido. ¡Hala! Con lo bonito que estaba. ¿Se puede construir el boomerang? Ah, sí. Bueno, muy malas. Bueno, no sé cómo se usa. A lo mejor vosotros que tenéis un IQ de Minecraft de increíblemente increíble, pues lo sabréis. Pero yo no tengo ni idea. Voy a coger la flecha del otro lado, la verdad. Ya que estoy. Y me como. Oye, buena casa esta, ¿eh? En verdad, mola. Porque aquí puedes conseguir bastantes esmeraldas. Flechas. ¡Buah! Flechas. Es que hay muchas, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Ostras, mi caballo, ¿verdad? Es un cerdo volante. Está subiendo. ¿Va a ser arquero? Ok, cada uno el sueño que tenga, ¿eh? Yo no voy aquí a tampoco quitar sueños a la gente. Intentaré ver cómo funciona el boomerang, la verdad. Y espero tener algo de diamante para el siguiente día. Pensé que tenía más esmeralda porque me pareció ver que es otra esmeralda. Quiero observar aquí a ver si hay bambú. Antes que acabar el vídeo. Y si no hay, pues si podéis decirme dónde se consigue bambú, yo estaría eternamente agradecido. Podríamos explorar de manera bastante espectacular. Tiquitiquiti, tiquiti. Ese sí, Dios. ¿El reino champiñón ese? ¿Cómo revientan, eh? ¿Cómo revientan? Esa gente tiene 400 de poder. Hay un pollo dorado, eh. Pero ahora amarillo dorado. A ver si aquí hay bambú. Ostras, quiero un panda, eh. Hablando de bambú. ¡Venite! Taratá, 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 taratá. Ahí está. Muy bien. Boludito. Alberto Juan Pedro Suárez. Tiene de todo nombre. De todo tipo. Eso tiene menos pinta de bambú. Vamos. A lo mejor por aquí se puede conseguir. Es que realmente, no lo sé. Bueno, está cargando un poco el mapa y va a dar unos tirones tremendos. Pero bueno, eso es que hay una estructura cerca, ¿no? En teoría. Eh, sí. Me da que estoy viendo algo. Ostras, ¿eso qué es? ¡Míralo! ¡Bambú! Nah, eh. Nah, increíble. Soy espectacular. Si es que tengo un sexto sentido. Es que el bambú me encanta. Nah, nah, nah. Pues nada. No he dicho nada. No pongáis nada del bambú. Mira, 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 mira. Qué gusto, qué gusto. Ah, qué gusto. Pues ya tengo andamios. Pues nada, farmear bambú. Como un loco. Pondré bambú y lo plantaré en casa. Y así, pues mira, tendré infinito. Me encanta, me encanta el bambú. Vuelvo loco, vuelvo loco con el bambú. Bueno. Eh, ¿se está haciendo de noche? La verdad es que debería amarrar a mi caballo. Que se acaba de escapar. No, está aquí. Qué bueno que es. Caballo. Te dejo aquí. Amablemente, ¿vale? Yo pongo... No, voy a poner... Bambú. Y vuelvo a casa. Hasta luego, caballo. ¿Me cuidas? Caballo Alberto Suárez Fernando. Y yo creo que el episodio de hoy... La verdad es que se ha pasado bastante rápido. No estoy seguro ni siquiera ha pasado 30 minutos. Pero bueno. No tengo mucho más aquí que hacer, la verdad. Tengo mucho bambú. Que voy a hacer telara... Andamios. Aquí estoy. Así. Hago... Ahí. Así. Sí. Y así. Y así. Mira, tú lo andas. Tengo mucha andas. Y esto para construirme va a venir genial porque puedo literalmente bajar aquí abajo. Esto es muy fácil de poner. Os hago un waterdrop porque soy increíble. Mira. Waterdrop. Habéis flipado. Y entonces. Hago aquí así. Hago... Tu, 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 tu. Y hago... Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Y así puedo construir espectacularmente espectacular. Y puedo ir aquí. Construir así. Pin pan. Ponerlo aquí. Me caerme. Y volver a caerme. Sin hacer waterdrop. No. La verdad es que debería subir. Y bueno, me dejo un poco de boberías. Estoy escuchando una araña. Me está dando un poco de mal rollo. Ah, bueno. De hecho tengo que subir. No, no. Si es que de hecho tengo que subir. Porque claro. Es que si no, pues... Se puede poner de lado también, si no me equivoco, ¿no? Poner... Así. 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 No sé cómo se pone. Tendré que practicar. Sa. Asa. Vale. Arquitecto. Me llamaba. ¿Y ahora cómo pongo para subir? Hola. Ah. ¿Qué lo estoy poniendo debajo? Ahí. Ahí. Bueno, me falta practicar. Pero aquí he llegado. Poco a poco. Así que nada. Dejo el vídeo hasta aquí. Espero que os haya gustado si habéis llegado a este punto. Muchísimas gracias. Guapos. Guapes. Guapis. 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 Guapo. Si os gusta este tipo de vídeos. Y este tipo de pequeñas series. Improvisada rara. Dale like. Suscribíos. Y nos vemos en el siguiente videazo. Chao, chao. Tremendo.